Bueno Primero de todo quería daros las gracias por todo el apoyo hasta ahora en el canal Hemos superado ya los 666 Así que ya lo habréis leído en el título Hoy os traigo mi primera experiencia paranormal No voy a entrar en si creo o no creo Eso es algo que cada cual piense y opine lo que quiera No es eso lo que quiero tratar Yo soy una persona que cree lo que ve Hasta antes de lo que me pasó esa noche Yo no creía en estos temas Me reía de ello, sinceramente Y con esto no quiero decir que ahora crea de verdad Lo que presencié, lo que viví Fue algo super extraño Y voy a intentar explicarlo lo más fielmente También quiero decir que es la segunda vez que grabo esto La primera vez que grabé fue bastante raro Pasaron cosas muy raras De hecho la única persona que lo sabe Es Nia Porque cuando terminé de grabar le dije Ostras Nia lo que me ha pasado tal Lo que pasó es que yo fui muy inteligente Preparé la cámara para volver a grabar otra cosa Fui a mirar en la galería Para ver que la tarjeta estuviera vacía Vi que tenía cosas grabadas Y decidí pues borrar lo que había en ella Que era básicamente este vídeo Así que sí, podéis matarme Bueno dicho esto Te aconsejaría que te quedaras hasta el final del vídeo Y que espero que Tanto si crees en ello como si no crees Simplemente disfrutes de lo que yo te voy a contar Aquí y ahora Yo tenía unos 18 años Y recuerdo que aquella noche Hacía bastante calor Era las 3 de la mañana Era primavera Pero que hacía ya bastante calor No hacía frío por las noches Por aquel entonces Teníamos la manía de caminar por aquí Por mi casa Con las luces apagadas Entonces decidí apagar todas las luces Y caminar a oscuras Pasando por el pasillo Que está aquí a vuestra derecha Que hay que pasar por ahí Para ir a las habitaciones Como digo Iba con las luces apagadas Y a mitad del pasillo más o menos Escucho una respiración muy fuerte De este tipo Como digo Muy 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 fuerte Y aquella noche hacía calor Recuerdo que yo de hecho Iba en manga corta Empezó a notar mucho 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 frío Paré en seco Pensando que me iba Estaba a punto de chocarme con mi abuela Porque mi abuela por aquel entonces Caminaba a oscuras Para ir al baño Que también está Hay que pasar por el pasillo Y nada Decidí parar Y a tientas Busqué El interruptor de la luz Hasta que di con él Encendí la luz Y pude comprobar Que delante mía No había nadie Decidí Girar mi cabeza Hacia la derecha Que es donde está el baño Para ver si mi abuela Estaba allí dentro Y así como giré la cabeza Pude comprobar Que no estaba ella Vi una silueta negra Entrando hacia el baño Como una especie de nube negra Borroso O sea No era No se veía una silueta nítida Por así decirlo Era como una nube negra Ahí en el aire Entrando Hacia dentro del baño Seguía escuchando La respiración Y cada vez notaba Más frío Uff Es que ha sido más frío Rápidamente Me fui a la habitación De mi madre Y a la habitación De mi abuela Para comprobar Que estaban las dos durmiendo Y efectivamente Estaban las dos durmiendo Y esa noche Estábamos en mi casa Mi madre Mi abuela Y yo No había nadie más Ni siquiera tenía gatos Por aquel entonces Y por supuesto La perra tampoco la tenía Decidí meterme en la cama Lo más rápido que pude Podemos llegar a ser ridículos Pensamos que una sábana Nos va a proteger de todo Y en realidad no haces nada con ello Y entonces fue Cuando empecé a escuchar Ruidos muy extraños Como digo No había nadie más en mi casa Y estaban todos durmiendo Y empecé a escuchar Desde mi cuarto Escuchaba ruidos Aquí en el salón Y escuchaba cosas así Ahí lo pasé ya bastante mal Porque no es solamente El hecho de haber visto Algo inexplicable Sino que encima Ese algo inexplicable Estaba inexplicablemente Golpeando Lo que yo creo Que era la mesa Porque sonaba a la mesa Repetidas veces Y aquí viene Una parte que me acojonó bastante Que fue Yo recuerdo que Esa tarde había ido de compras Y dejé las bolsas por ahí Tiradas por el suelo Al lado de mi cama Y volví a sentir Esa respiración Notaba algo Dentro de mi habitación Yo obviamente estaba Con las luces apagadas Y lo último que me apetecía Era mirar No abrí los ojos Pero lo sentí Y empecé a escuchar Esto Alguien o algo Estaba manuseando Las bolsas de plástico Que yo había dejado En el suelo Y vuelvo a repetir Vuelvo a repetir No tenía gatos No tenía perra Yo estaba solo En la habitación Mi madre estaba roncando Porque lo recuerdo Y mi abuela estaba Con la puerta cerrada En fin Es algo que nunca Que no me puedo explicar Pero es lo que viví Es lo que me pasó Y quería compartirlo Con vosotros En este vídeo especial De los 666 suscriptores 666 suscriptores Si te ha gustado Dale a like Deja tus comentarios Sígueme Si no lo has hecho Muchísimas gracias Por el apoyo Dado hasta ahora Cuéntame Que te ha parecido Mi historia Vuelvo a repetir Hasta antes De que me pasara eso Yo era una persona Excéptica Yo no creía en eso Programas tipo Cuarto milenio Que son programas De cosas difíciles De explicar Paranormales Etcétera Y lo veía Y me reía Me reía de ello Porque yo decía Madre mía Que chorrada Esto es ciencia ficción Esto es falso Esto no existe Y aquella noche Viví algo Que no pude explicar No me meto En si creo O dejo de creer Solo he intentado Contaros De la forma más Fiel posible Lo que viví Aquella noche Y bueno Espero haberos entretenido Con ello Un besazo Un abrazote enorme Para todos Un abrazote enorme Un abrazote enorme Gracias.